Padre, Padre, yo te alabo por haberme ayudado Porque han pasado momentos difíciles Han pasado pruebas, han pasado luchas Han pasado problemas y momentos de tristeza Un momento de soledad Donde he dicho muchas veces que ya no puedo más Pero gracias, mi Padre amado, por haberme ayudado Por eso te alabo, mi Señor Te alabo Solo te pido, Padre, me esfuerzo para seguirse adelante Cuando me siento desamparado y atribuido Cuanto menos pienso que a mi lado Tú no estás De repente siento una mano sobre mi hombro Que al tornar mi rostro hacia que me toca Que miro, no debo a nadie Me pregunto, ¿Quién será? Y yo siento que Alguien me toca Y yo siento que Alguien me toca Y siento que Son las manos del Señor Y siento que Son las manos del Señor Hermana Hermana Hay alguien Que te toca en esta hora Hay alguien que te abraza Hay alguien que te dice Yo estoy contigo Solo levanta tus manos Y dile aquí estoy Ayuda a tu pueblo Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Cuando pienso que Mis oraciones Ya tú no lo vayas Cuando digo Cuando digo A ti Oh Dios No me desampares De repente Siento una mano Sobre mi hombro Que al tornar mi rostro hacia Que me toca Que miro No veo a nadie Me pregunto ¿Quién será? Y yo siento que Alguien me toca Y yo siento que Alguien me toca Alguien me toca Y siento que Son las manos del Señor Y siento que Son las manos del Señor Y de fuerza Y de fuerza ¿Dónde estás? Dile Señor Aquí estoy Dilo, dilo, dilo Ahí está Ahí está Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Gracias por ver el video.